Anoche estuve soñando que yo pasé por tu vera y te cogí levantando un pedestal en la Alameda y te dije murmurando que estás haciendo candela. Aquí echando unos cimientos, no se lo cuentes a nadie que voy a hacerle un monumento a mi padre y a mi madre. Me dieron todo lo que tengo, mientras los tuve a mi vera. Me dieron todo lo que tengo, me dieron la vida entera. Y si no fuera por ello, por mi padre y por mi madre, no existiría el candela. Música De tu padre y de tu madre, por Dios no te olvides nunca. Música De tu padre y de tu madre, son como el sol y la luna, que solo tienes un padre. Música 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 Música